Mauricio, tú que trabajas con personal, me imagino que te han mentido más de una vez. Sí, muchísimas veces, pero pienso también que en algunas ocasiones es como una herencia, mala, porque realmente es mala, porque a los niños si tocan el timbre y le dicen dile que no estoy, que fulanoano no estoy, dile que no estoy, entonces ya los chicos desde pequeños empiezan a mentir. Y con la experiencia como maestro de educación, igual, yo sabía perfectamente, porque nosotros los maestros nos paramos y en los exámenes empezamos a checar a todos, y entonces hay niños que se ponen exageradamente así el achado porque llevan copias, o si no las chicas empiezan a levantar la falda porque llevan copias, entonces uno fácilmente detecta ese tipo de cosas en los niños, igual pues con los chicos de danza, no voy a llegar ahora porque el tráfico, no voy a llegar ahora porque me enfermé, porque me duele la cabeza, entonces ya empiezan con la mentira, entonces uno perfectamente sabe cuando sí miente y cuando no miente, también hay otra situación, que nosotros mentimos más fácil cuando hacemos una llamada por teléfono y en las redes sociales, porque no se nos ve en las císticas, no se ve rostro, todo lo que no, donde no estemos frente a frente, en contacto, eso nos genera más facilidad. Y la gente miente también a veces por dinero, por oposición, por poder, por política, inclusive también fíjate que se dan mucho los lentes oscuros, hay gente que para mentir casi siempre se dan los juegos de cartas, que la gente para que no vean que has, tenés en la mano, se ponen lentes oscuros porque los ojos te delatan, si tenés tal vez positivos, negativos, yo no sé de cartas, pero la cosa es que veo yo que en los juegos recomiendan a algunos para que no les vean los momentos de los ojos, qué tipo de cartas tienen para ganar, van con lentes oscuros, o hay personas que tienden a evitar la mirada y por eso andan con lentes oscuros hasta en momentos bien claros, y así se ve en varias personas, no quiere decir por eso que todos los que andan con lentes oscuros sean mentirosos, hay personas que se creen sus propias mentiras, se han convertido en profesionales mintiendo y se creen, y yo he conocido varios que cuando te empiezan a hablar y tú a veces los descubres porque te dicen tantas que la que te dijeron anteriormente se lo olvidó y siguen diciendo o te la repiten diferente, o te la vuelven a repetir, es que lo que sucede ahí es que cuando nosotros decimos la verdad, nuestro cerebro está normal y cuando mentimos lo recargamos, gasta energía porque tiene que estar construyendo y de la otra manera solo recordando. Ah interesante, por eso es que cambian algunas versiones. Correcto, pero creo que también la gente que va a las embajadas, igual, en algunas veces tiene que mentir que si tiene una cosa tiene la otra para que le dejen la visa, yo creo que ahí cuando la persona, el cónsul que está ahí sabe también como si es cierto o no es cierto lo que está diciéndole, porque le piden tantos papeles que los papeles los pueden llevar de cualquier banca, pero ahí lo detectan. Sí, y la verdad es que quizás lo único que quieren es viajar y no quedarse. Exacto. Sí, porque las expresiones faciales dejan mucho, salen casos ahí de repente de alguien que ha matado a alguien que de repente sale mintiendo que tal vez son sus hijos que murieron y se ve la articulación de la boca manifestando que mataron a sus hijos, pero si le ves la cara, la expresión de dolor que se ve en una persona con luto que le han matado a alguien o que mataron a la esposa y le va a dar un buen seguro, se le ve de repente que le hace así, está hablando y se le hace así, ¿cómo vas a sonreír tú en un momento de duelo? Un momento que has perdido un ser querido. Entonces no funciona la gesticulación de la cara con lo que tú estés verbalizando. Entonces es bien importante la observación, los movimientos, ojo también, es bien importante también la atención nerviosa, el sistema nervioso central de cómo actúa, porque yo he tenido pacientes que han llegado a mi consultorio eminentes que no quedan en los trabajos porque se bloquean en el momento de hacer su evaluación psicológica. Sí, y eminentes, pero se han bloqueado tanto el estrés de la evaluación que se bloquean y salen mal y a veces son personas muy aptas para el perfil del puesto. Interesante. Ahora, lo de la cara, se tocan la cara, usted no sé si cuando están en el polígrafo dice, se tocan la cara frecuentemente, el rostro, la garganta, la boca. Para dónde vuelven a ver, le voy a dar un tip, el que vuelve a ver a la derecha, porque está mintiendo y el que vuelve, porque está recordando, el que ve, o sea. O sea, no es necesariamente que los ojos, porque sí uno puede subir los ojos, pero depende para dónde. Depende para qué ángulo. ¿Para qué ángulo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el ángulo? Este, pues así están las investigaciones que se han hecho y yo me baso a eso porque como son aspectos científicos, no puedo, tengo que seguirla. Quizás que está recordando. Es el lado cerebral. Ah, no, por ejemplo, el lado derecho está mintiendo porque está construyendo y al lado izquierdo está diciendo la verdad porque está recordando. Así es, si es para arriba, si es para en medio, está recordando cosas auditivas o está construyendo sonidos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también, mira, yo entrevisto a muchas personas a diario, sigo entrevistando a personas y todo depende también a veces, tal vez la clase social de la persona, porque yo tengo personas que vienen de escasos recursos, que no están acostumbrados a mirarte los ojos a ti. Tú le haces una pregunta, a veces miran para el lado o empiezan a buscar la respuesta en el arriba porque no saben qué decir. En ese momento tal vez no están mintiendo, pero tal vez es una manera cultural. Pero hay más gesticulaciones, ¿verdad?, que acompañan lo que él está diciendo. O sea, no es, no es, por ejemplo, el que miente, básicamente pierde toda expresión. O también por ahí estaba leyendo que tiende a repetir lo mismo, por ejemplo, Arturo, que te digan y te digan como la forma de convencerte, o sea, te lo vuelven a repetir y te lo vuelven a repetir, que no están seguros si lo captaste. Lo que pasa es que en este momento entra en juego dos circunstancias. Primero, la cadena de valores que rige a esta persona, porque si tú sentás a mi hijo de 11 años, al cual yo le he enseñado que mentir es malo, que robar es malo, y sentás del otro lado a una persona con experiencia delictiva, la circunstancia va a ser diferente. ¿Por qué? Porque su cadena de valores es distinta. Exacto. Entonces, ese tomar en cuenta. Pero entonces, cuando hay un niño educado como, digamos, tu hijo, y tiene que, a veces mienten por miedo con los regañas, el papá o la maestra, fácil, se cachan. Ah, rapidito lo cachas y porque trae la boca llena de harina.